Bebé, no se se habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos Quiero que caigan tentaciones Mira cómo me pones Esa santa que tienes, entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila, suéltate No te me voy a hacer la pena que te volvara Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila y yo te sigo Esa me voy a hacer eso una vez Y si tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente, dejemos que esto fría No sigue dando alemán Y tenemos pa' la noche pa' comer si no te ostenta Todo lo que sienta Me voy a hacer que no quede nada inotente ¿Cómo te digo que no quiero buen amor? ¿Qué sentido? Tengo que perder su amor Tranqui, dejalo así, quiero quedarme aquí Pégate, pleno a mí, pégate, pleno a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Baila, baila, suéltate No me voy a hacer la pena que te volvara Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, son unos Y si tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número solo tiene que llamar Y cuando me siente menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Baila, la nena es de otra ciudad Pero le corre a mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Baila, suéltate No me voy a hacer la pena que te volvara Baila, 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 baila Mariano Marínez J, 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 J